¡Suscríbete al canal! Y al hacer de la CONCACAF, compite con equipos de la CONCACAF y después hay un momento donde las eliminatorias tienen que ser arbitradas por árbitros de equipos que están jugando la eliminatoria normal, somos de la zona. Claro, 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 lógicamente. Salvo que el presidente en turno de las comisiones de las confederaciones hagan un intercambio con árbitros de fuera. Que te hagan de UEFA o de Colmebol y cosas de ese estilo, pero no se logró. Y bueno, arbitré un partido Honduras-Costa Rica. En Honduras. En Honduras, un partido donde México también estaba por la otra serie jugando puntos claves. Entonces ese partido, ya desde el momento que trae un árbitro mexicano ya es complicado para la percepción, no por la cuestión de neutralidad, porque a mí me da exactamente igual. Sí, pero para que la gente dice, no, es que le interesa que gane, tal. Y nada que ver, pero había un individuo que después se lanzó como presidente de la República, que es que es mi comentarista, creo que es chileno, pero se hace hondureño. Y iba a ser, creo que presidente de la República de Honduras no hace mucho tiempo, en la rala, en la raya, no sé. Y que aseguraba que yo iba con tendencia a que Honduras perdiera. Que lo aseguraba, lo afirmaba. Y esa fue la tendencia previa al juego. Sobre todo porque antes de ese partido, un mexicano había vetado contra Estados Unidos, y creo que se quejan los hondureños, que hubo un penalti o no sé. Suele suceder. Y entonces me dan a mí ese partido muy complicado. Y yo creo en Dios, y tuve un sueño esa noche. Tuve un sueño. Antes del partido. Antes del partido. Y le dije que yo veía como serpientes salían del terreno de juego y mordían a la gente. Y había muertos en el estadio. Y le dije a los compañeros, chicos, soñé esto, pero puede ser un mensaje de Dios que hay como un espíritu de muerte alrededor de ese partido. Feo. Muy peligroso. Tenemos que orar a Dios. Pedirle a Dios que nos cuide. Que nos proteja porque las cosas no van a estar sencillas. El campo estaba rotado, el campo estaba lleno. Sí, sí. Un partido importantísimo. Arbitrar en Honduras, Costa Rica, El Salvador, se necesita un componente muy fuerte de convicciones. Porque son plazas muy lindas, muy futboleras, pero difíciles. Para todo el mundo, ¿eh? A veces hasta para los jugadores propios locales. Es complicado. Y bueno, oramos. Vamos a Dios. Vamos al partido. Y de repente, Honduras 1-0. Un gol que se ve sencillo. En verdad. Piden penalty, que el defensor quiere como despejarle, le pega mal. Esas típicas acciones de juego que haces mal un control. Sí. Viene del césped pie y mano al defensor, pero nunca quiso jugarla con la mano. No hizo esto. Le aparece el balón a la mano. Mano involuntaria. Mano involuntaria. Y todo el estadio pide penalti. Yo no doy penalti. Nada. El balón sale del área otra vez y se retorna otra vez al peligro. Tiran a gol y entra el balón muy fácil. Muy fácil. Yo no vi ningún tipo de oposición. Y digo, gol. Gol. Y en ese momento, pero mi sensación fue un gol muy fácil. ¿A qué ha pasado algo? No, no. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ese es el problema de ellos, no mío. No sé por qué no lo pararon. Y bueno, gol. Para eso, ya nos estamos viendo el balón al medio campo. Honduras festejando, fiesta nacional, etc. Y Costa Rica. Y veo a Keylor en el césped. Lo veo en el césped ahí. Y digo, Keylor en el césped. Y llega el capitán de Costa Rica y me dice, Marco, está roto Keylor. O sea, está sangrando. Y yo le puedo creer. O sea, no les creo. ¿Me entiendes? Porque hay que creerle a veces no todo. Son bastante... Va por ellos. Va para ellos. Hay que analizar lo que te dicen. No creer todo. Y en ese momento lo observo y digo, voy, no voy. Voy, no voy. Voy, no voy. Digo, si voy, bueno, voy. Pero voy con el asistente número dos, que era muy nuevo también. Era su primera partida emilatoria. Y digo, ¿cómo le pregunto? No teníamos pinganillo, no teníamos bar. Keylor roto de la nariz. Y dije, ahora entiendo por qué el gol fue fácil. No estaba el portero, pero no estaba seguro de ese tema si estaba o no. Pero es obvio que fue muy fácil el gol. Voy y le pregunto al asistente número dos. Le digo, ¿cuándo tiene una gol, el portero está en el césped? Sí. Tenía dos escenarios. Salir, dar gol y hacerme el simpático con una afición que presionaba para yo salvaguardarme y digan, ah. Pero estar siempre incómodo, interior de que no fue lo correcto. O la otra es, no importa. Soy árbitro y esa es la función que tengo. Y voy a dar lo que voy a hacer, me voy a la regla y voy a anular el gol. Y en ese momento veo a Keylor, lo atienden, el cuarto árbitro calentando al otro portero. Y en ese momento, las declaraciones del comentarista y por radio y todo, y el público es, si anulan este gol, les digo, ¿dónde está el árbitro? Lo vamos a matar. No sales vivo de Honduras, Chiquimarco. Me decían Chiqui Drácula. Así que eso es otro, perdón. Así que ya vimos la mala intención del árbitro mexicano. Independientemente de nuestra alegría por el gol, es claro que el árbitro dejó de marcar un penal. ¡Cuidado con Chiqui Drácula! Justamente nos estaba llamando, Reinaldo Sería nos está llamando, árbitro, para decirnos que si él no reanuda el juego, él puede invalidar el gol. Atención, porque esto sería lamentable con todo lo que hemos venido mencionando de este árbitro de Marconteño Rodríguez. Primero, no marca una falta penal. Tiene que marcar la falta penal. Entonces marca el penal, ladrón. Si anulaste el penal, no salís de Honduras, Chiqui Drácula. Si anulaste el gol, no salís de Honduras, Chiqui Drácula. No sales vivo, Chiqui Drácula. No sales vivo. Y etcétera. Si anulaste este gol, ladrón y que no sé qué, bandido. Esa temperatura y esa atmósfera yo la sentía en el campo de juego. Y en ese momento mando llamada a los hondureños y a los ticos. Y les dije, les voy a hablar de un hijo de Dios a un hijo de Dios. Este gol no va a valer. Y voy a dar valor a tierra. Y jueguen con tranquilidad. Y sean profesionales. Pero no puede ser injusto. ¿Y qué te decían? ¿Los hondureños qué decían? No, ¿cómo, Marco? Y los costarricenses, claro, ¿no? Pues por supuesto. Yo antes mío y dije, pero la regla es la regla. Y no lo di. Iba en una tierra. Pero para esto yo el cuarto adetro estaban calentando y decía, dale, dale, mételo ya. Mételo, mételo al campo. Porque entre más tiempo tardemos en no reanudar, más se enardece este tema. Claro, claro, va. Pero el cuarto adetro no se le prendía las alarmas, ¿no? Bueno, pero al final de lo anudamos, en ese momento 0-0, luego un hondureño da una patada, Palacios que jugaba en Inglaterra, da una patada por la banda y piensa que no lo voy a amonestar. Y ¡pum! Una amarilla. Bueno, el estadio ya estaba, ¿qué vamos? No, pero era local, ¿eh? Y otra vez amarilla. Dije, independientemente de todo, pues ya soy aquí, ya soy el árbitro, tengo que hacer yo lo responsable. Y luego más adelante, Costly, el jugador también famoso de Costa Rica, se tira en el área para engañarme. Y yo, indirecto, ¡pum! Para allá, amarilla. Y todo el estadio andaba a otros de mí. Y son de esas ocasiones que dices, ¿qué hago aquí? Pero ya estoy aquí. Y debo de sacar el componente que nadie me obligó a ser árbitro. Y para ser el otro top class, tienes que tener que vivir todo este tipo de escenarios. Y dije, va, no es penal, digo, no es penal, amarilla. Después, gol de Honduras, 1-0. Y gol. Y limpio, claro. Nada, nada raro, gol. Segundo gol, gol. Tercer gol, gol. Se gana Honduras. Cuatro gol, gol. Ganaba Honduras, pero con ese componente muy complicado. Ganaba Honduras bien. 4-0. La gente me mataba, me maldecía. Otro sector me amaba. Cuando salgo del aeropuerto, en el aeropuerto había dos o tres grupitos ahí insultándonos como, no, qué ladrón, qué mexicano, qué esto. Y hubo una persona, un grupo de personas que me abrazaron, fíjate, qué curioso. Estaba yo en el boarding pass, sacando el boarding pass. Llegaron como 10 personas y me dijeron, estuvimos pidiendo adiós por usted. ¿Has sentido tan bonito? ¿No, en verdad? ¿Has sentido tan bonito? Y me abrazaron. Fueron exclusivamente a darme un abrazo a esa gente en el aeropuerto. Esa historia es tremenda. Además, pintar partidos en Centroamérica de clasificación para mundiales, unos ambientes allí. Son muy bonitos. Sí, pero cuando estás dentro, ojito. No, sí, sí. Los juegos son muy, muy de alto grado de dificultad. Sí, sí, sí. Una pasada. Bueno, pues nada. Nos van a traer la carne ya. Estaban por aquí. Iban a venir, pero yo no se atrevería a entrar, que lo visto que estábamos grabando. Ahora nos la traen ya. Así que, mira, vamos a terminar este vídeo mientras nos traen la carne. Muy bien. Adelante. Una carne que es espectacular. Y hacemos otra con esta carne. Así que, hablamos de más cosas con Chiqui Marco ahora. Venga.